Bueno, hoy estamos con un fabuloso piano de escenario de la marca Kork, es el D1, piano digital, y este realmente es un piano que tiene muchas cosas interesantes. La primera de ellas, y considero la más importante, es que este piano viene con un teclado de fabricación japonesa, que es el RH3. El RH3 es una tecnología de Kork, que lo que hace es que las teclas más bajas en el rango son más pesadas o sus sensaciones más pesadas en relación a las más altas del rango, y esto es para poder simular lo que sucede en realidad con un piano, donde obviamente por el grosor de las cuerdas de impacto de los martillos en un piano de cola, va a ser un poco más pesada la acción en las notas más profundas, y menos pesada o más liviana en las notas más altas de la escala. Es un piano de escenario que nos ofrece 10 sonidos por 3 bancos, como lo ven acá, tengo banco 1, banco 2, banco 3. Si lo vemos en el banco 1, tengo un piano, tengo un segundo piano, tengo un electric piano, tengo un electric piano 2, tengo un clavichémbalo, tengo unos vibes o el steel guitar que a veces se utiliza, pero también, ahorita vamos a ver que tenemos una guitarra, tenemos órganos, un órgano mucho más rockero, un órgano más clásico de iglesia, tenemos unos strings, y tenemos unas voces, unos acompañamientos de voz. Cada uno de estos tiene 3 niveles, que se puede seleccionar con el botón de banco. Entonces, tengo un piano en banco 1, tengo otro piano en banco 2, y tengo otro piano en banco 3. Lo mismo sucede con las cuerdas, y por ejemplo, en el tema de las guitarras, el banco 3 son las guitarras. Tenemos otras funciones interesantes, metrónomo, que lo podemos activar, cambiando el tempo, dependiendo la velocidad que yo quiera trabajar, lo apagamos. Tenemos touch, que básicamente es la sensibilidad con la que quiero trabajar. Tenemos 5 niveles de touch. En este caso, yo podría tener touch, lo mantienen oprimido, siempre es importante, se mantiene oprimido, y las opciones de botón de más y menos, son las que me permiten ajustar, como ustedes pueden ver en pantalla, van ajustando los niveles. Tenemos 5 niveles, donde nivel 1 es muy sensible, y nivel 5, poco sensible. Ahora, vamos al brillo. Él tiene 3 niveles de brillo. El brillo relacionado a cómo suena el piano. Entonces, pongámoslo en brillo 1, brillo 2, y brillo 3. Ahí notarán algo de diferencia. Y en reverberación tengo también 3 niveles. Nivel 1, Nivel 2, Nivel 3. Ahora voy al chorus, lo mantengo oprimido, y selecciono 3 niveles de chorus. Vamos al nivel 3. Voy al nivel 2. Y vuelvo al nivel 1. O lo quito. Tenemos la opción de transponer el teclado, dependiendo la necesidad que tenga a nivel musical. Tengo los demos. Son 30 demos. El control de volumen. El control de apagado. Importante. Es un piano que viene, como están viendo en la parte superior de pantalla, con dos puertos MIDI. En este caso, es un puerto de entrada y un puerto de salida MIDI, para poderlo usar con otros sistemas o con software. Tiene un pedal de sustain que viene incluido. Adicional, incluye el portapartituras, que se coloca en la parte de atrás del piano. Y lo mejor, su teclado. Estamos hablando de un teclado que realmente aporta mucho al intérprete, gracias a ser un RH3, uno de los teclados top de la línea de chord. Gracias. Gracias. Gracias.